hola guamigas aquí cada día charlamos y tejemos y si no sabéis de lo que van nuestros tejemos juntas hoy os lo explico en un momento en un pese y pase y os lo voy a explicar las que ya sois mayores os acordaréis que vuestras madres o vuestras abuelas sacaban a la calle una silla y se ponían a charlar con las vecinas con él con el tejido con el ganchillo con las dos agujas con lo que fuese y charlaban entre ellas y se decían cosas y no sé qué y no sé cuántos mientras hacían ganchillo y esto era tan bonito hacía tanta comunidad era tan guay que digo esto lo replicamos esto lo replicamos 2.0 y así nacieron los tejemos juntas esto es nada más que esto es bajarte la silla y sentarte a mi lado con muchísimas más aguamigas y tejer tejemos un solo proyecto y lo tejemos punto por punto paso a paso tejo cada día 30 minutos cada día con vosotras y luego claro yo saco temas todavía me explicarás 30 minutos haciendo punto por punto pues ya me explicarás tengo que sacar temas y entonces vosotras me contestáis en los comentarios yo os hablo vosotros me decís y esto es la pera ahora ya lo sabéis este canal va de esto te coges la silla te pones a mi lado y te que te que te que te que te hacemos ganchillo juntas tú y yo con ella 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 con todo el mundo qué bonito esto también lo tenéis que saber yo estoy poco entera no no si me pasan cosas yo os las explico yo os lo explico pues a mi manera y con lo mismo qué pasaría cuando tejemos tú y yo pues al lado pues soy profesora de ganchillo eso el profe de ganchillo si mi trabajo es el profe de ganchillo además tengo una tienda esto ya esto ya esto pero yo soy profe de ganchillo y igual que te que le explico a mi alumna bosque hoy me no sé ha pasado cosas o en el autobús ha pasado esto no sé yo no sé cuánto pues te lo explico a ti así chimpún así sí 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 y claro y cuando se te termina el material te digo tranquila ya te lo acerco yo de mi tiendita a pues esto también esto también lo tenéis que saber todo y ya está ahora ya lo sabéis esto es el tejemos juntas veniros a tejer conmigo hacemos proyectos nos duran tiempo nos duran mucho tiempo nuestros tutoriales pero es que la comunidad el enganche esto nos lo pasamos también juntas que no pasa nada además nos vemos cada día a los 365 días del año oye no sé si para el día 25 voy a hacer vídeo no voy a hacer vídeo el 25 de diciembre y el 1 de enero no sé como los como en prensa los 363 días del año esos dos fiesta os quiero una barbaridad y ya está besos y disfruta hasta luego